Yo ya he tenido que acercar a vosotros. Claro, siempre. Siempre. Cuando se te acaben los diez años, vuelves a... Aparte que puedes volver por excelencia, con lo cual no tiene que ser. O sea, si tú ha encontrado un trono. Pero luego, además, lo que decía Óscar, ¿y tú crees que si pospasara eso, Julen luego no va a entrenar en otro sitio? Claro. Hay que escuchar, me cuento que del bosque se habla de ahí, hay el cambio para... Claro. El bosque se habla de ahí. ¿Qué es posible? Este chico lo llamó de Guadilla. Lo llamaron en octubre o por ahí en Guadilla. ¿Es de primero o de segundo año? No, no, es de primero año. Mami! Reg Joan, ya lo hice el otro día. Me lo han disteps el dulzado. Hombre cuando estás ahí cuando estés ahí... Lo que? Me. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.